Es muy difícil dejar conforme a todos los sectores, pero trabajamos para eso. Nosotros siempre, ya desde hace un tiempo atrás, venimos tratando de interactuar con los distintos sectores, de buscar alternativas para que relativamente todos queden conformes, más allá que es muy difícil. Pero, por supuesto, que siempre tratamos de buscar las medidas que nos den la posibilidad de cuidar el sistema sanitario, pero también dar la posibilidad a aquellas personas que necesitan trabajar. A ver, una de las preguntas del momento es al DNU. ¿Van a adherir provincial desde Puerto Madryn? Sí, sí. Estamos con el mismo. Ayer por la tarde estuvimos revisando Lomas, ya que hay algunas cuestiones que por ahí hubiésemos preferido que sean distintas. Pero, por supuesto, tratando de llevar adelante y manejarlos dentro del piso y el techo que tiene el mismo como para poder tomar algún tipo de resolución municipal. Gustavo, este DNU choca un poco con la solicitud que hicieron del libre tránsito entre Madryn y Pirámides. Me parece que no tiene mucho fundamento que Madryn y Pirámides no estén interactuando, porque Puerto Pirámides tiene un paso obligado. Sabemos que el abastecimiento, que la atención médica o muchas otras cuestiones particulares dependen de Puerto Madryn. Entonces, nos parecía acorde que esté liberada la circulación. Lo cual también iba a dar la posibilidad que la Villa Balinaria pueda empezar a reactivar económicamente, porque sabemos que los madrienses somos de concurrir mucho a Puerto Pirámides y dábamos esa posibilidad de salida recreativa también. ¿Sirve volver a la circulación por terminación del documento? No. Aquí no sirve, porque para tener la circulación por DNI es buena para poder cortar y tener menor circulación. Pero siempre y cuando se hagan los controles que corresponden. Nosotros hoy los controles en Puerto Madryn no los tenemos. Entonces, la verdad que lo único que hace es generar por ahí mayor confusión o malestar a los mismos vecinos. ¿Cómo vislumbran o cómo van proyectando la temporada de verano? Bueno, estamos trabajando. En los próximos días vamos a presentar un protocolo. Nosotros no queremos perder la temporada de verano. Vamos a necesitar la ayuda de todos. En principio, estamos trabajando porque somos optimistas de que mínimamente vamos a tener turismo comarcal. Así que hacia eso apuntamos, pero por lo menos que todos los vecinos del noreste y veremos si mejora la situación en lo que es el sur de la provincia y poder también involucrar a la cordillera que puedan ser partícipes de nuestra temporada de verano.